En este caso nos da mucho gusto por primera vez albergar un evento internacional tan importante, es la primera vez que se hace en Latinoamérica, es la primera vez en México, un foro que desde 1992 es un gran referente a nivel mundial en las políticas de privacidad y protección de los datos personales y qué mejor lugar que hacerlo en Colima, que hacerlo en Manzanillo para mostrar qué es lo que tiene nuestro país y sobre todo en qué estamos trabajando. ¿Colima está bien o está mal en este sentido? Colima está en un importante camino, ya tiene una ley y eventualmente veremos los términos de esta ley general para adecuar sus disposiciones. Me parece que estamos ante temas tan importantes como el uso de Internet, los más de 100 millones de dispositivos móviles que hay conectados a Internet, de dispositivos inteligentes, situaciones como el robo de identidad, que nos hacen ver sobre todo en qué estamos haciendo y qué podemos hacer las autoridades para enfrentar estos grandes retos que la tecnología, el uso de las redes sociales, el uso de las tecnologías de la información, nos presentan como autoridades y bueno, pues una gran distinción tienen la representación de 22 países importantes. Por ser una actividad portuaria funcionalmente aquí en Manzanillo y sobre todo los candados que existen a nivel internacional, ¿hay alguna disposición aparte para los datos que se manejan dentro de las agencias navieras y demás? ¿Es el manejo de información personal y hay una información que es la información sensible, los datos especialmente protegidos que tienen que ver por ejemplo con datos biométricos o datos de información genética y eso bueno, pues ya se vería en relación a cómo queda esta nueva disposición general. Gracias.